Tres meses atrás que me hicieron acá en Cochabamba, en el puesto, los análisis que salieron positivos y después el otro análisis de sangre también, positiva, entonces decidí recibir el tratamiento. Tengo 33 años y ¿por qué no hubiese curado cuando tenía 15 años? Porque a lo que me imagino me dio infestarme por lo menos a los 10, 13, 14 años. Porque mi niñez he vivido yo en la casa y ya después cuando ya he sido joven ya salí inmigrando a buscar otras mejores posibilidades. Nosotros somos cuatro en la familia, yo mi esposa, mi esposa también es de por allá, pero gracias a Dios que ella no tiene chagas. Mi hijita menor tampoco, lo que tiene es la mayor y mi persona, pero ahora que estoy recibiendo el tratamiento espero de curarme o tratarme. En mi pueblo han muerto varias personas, adultas, gente joven también, solo se hablaba que ha debido tener la enfermedad de chagas, pero nunca sabíamos ese chagas de dónde venía, de dónde venía, quién era el portador. Escuchaba eso y mi gente moría. Que hoy en día quizás ya se detesta que la vinchu es la portadora. Hasta hoy yo no he sentido ningún despercance en cuanto a mi salud, he estado todo bien, normal. Quizás se podría decir que si estoy bien para qué me voy a curar o para qué me voy a tratar, pero quizás a lo futuro si me trae problemas y ya que me han detectado que tengo chagas, pues si hay oportunidad tengo que hacerlo. La salud cuesta harto. Si hay una oportunidad, aprovechar de recibir el tratamiento si uno tiene chagas, porque uno nunca sabe, estamos sanos todo aquello y como ya he visto, los abuelos o los familiares que ya fallecieron y estando así sanos. Estaban sanos, pasados dos o tres días sin enfermarse o nada, fallecí. Entonces ya es un poco para ver si realmente uno si hay tratamiento debe tratar, sí, para por lo menos vivir más de eso.